... Nosotros como bloque de la mayoría vamos a proponer que se siga desempeñando como presidente de esta Cámara, el señor diputado por la provincia de Jujuy, el compañero Eduardo Fellner. La verdad que en este año parlamentario que estamos terminando, el Congreso de la Nación ha recuperado una visibilidad que en otros momentos no tenía. Se han tratado en este recinto temas de implicancia social, en donde la destreza, la capacidad, la ecuanimidad y la pluralidad en el manejo de la presidencia de la Cámara han sido virtudes puestas de manifiesto por el señor diputado Eduardo Fellner. Nuestro convencimiento que es el mejor hombre que tiene el oficialismo para ofrecer al resto de los bloques al frente de la Cámara de Diputados. Su profunda convicción, su pertenencia hacia el grado de participación en todo el funcionamiento del bloque del oficialismo, hace que nosotros con absoluta honestidad, con profunda convicción, con los argumentos que acabo de dar, con la convicción de que durante este año se ha desempeñado la presidencia de la Cámara en un marco de responsabilidad, de transparencia, que ha permitido el eficiente funcionamiento del Congreso de la Nación durante este año parlamentario. Año parlamentario que, como decía anteriormente, ha tenido a esta Cámara de Diputados como protagonista de una serie de leyes que han tenido alta implicancia en el conjunto de la sociedad. Todos sabemos que el normal funcionamiento, el funcionamiento cotidiano, diario, la garantía de libertad y de opinión y de análisis de cada uno de los diputados y de cada uno de los bloques es fundamentalmente responsabilidad de la conducción de la Cámara. Nosotros estamos convencidos que Eduardo Ferner ha cumplido con cada uno de los mandatos y de los requisitos que se necesitan para seguir desempeñándose como Presidente de la Cámara de Diputados y con muchísimo orgullo venimos a proponerlos al resto de los bloques parlamentarios para que sea el Presidente de la Cámara de Diputados por un año más. Muchísimas gracias. Ha sido un año difícil. El país ha vivido tiempos complicados. El Congreso tomó este año un protagonismo que hacía mucho tiempo no tenía. Y creo que el Presidente fue un constructor del diálogo y de los consensos necesarios para que las sesiones se llevaran adelante con total normalidad. Un mérito a mi juicio extraordinario. Por último, quiero decir algo en beneficio del amigo Ferner. Su presencia es sinónimo de ecuanimidad y de respeto por las minorías en este Congreso. Muchas gracias. Pero Ferner ha demostrado este año difícil, como decía el Diputado Watt, que tiene prudencia, que tiene responsabilidad, que tiene conciencia del rol institucional que tiene que jugar el Congreso de la Nación en momentos de crisis. Estamos enfrentando un momento de crisis que se va a profundizar probablemente. Y en ese sentido, la colaboración entre el Presidente de la Casa y los distintos bloques para la consolidación de un sistema que fortalezca el funcionamiento de las instituciones ha sido y va a ser muy importante. En ese terreno, por cierto, que el Presidente Ferner conoce nuestro espíritu de colaboración absoluta y desinteresada e incondicional. Y espero que podamos seguir trabajando como hasta ahora para la consolidación del funcionamiento del sistema democrático. Gracias, Presidente. Desde nuestro bloque también hemos sentido en este año de gestión en su presidencia que hemos sido permanentemente escuchados, que ha sido una gestión democrática, plural y respetuosa de la institución como corresponde. Así que compartimos y apoyamos que el Diputado Eduardo Fellner continúe presidiendo a esta Cámara. Gracias, Presidente. En momentos en que el Congreso está teniendo una actividad diferente y en momentos de crisis en que hace falta un poco de serenidad y un poco de tranquilidad, es bueno contar con una persona como Eduardo Fellner que aporta lo suyo para que los debates se puedan llevar adelante en un clima más distendido, saben que pueden contar con nuestro bloque que es firme en las cosas que ha planteado siempre, sabe que puede contar para ayudar a resolver y a buscar consensos. Así que el bloque del sí apoya la propuesta del oficialismo. Rescatando también esa actitud que ha tenido durante su gestión de amplitud, de espíritu tranquilo y pacificador aún en los momentos más complicados, más tensos, más vehementes que hemos vivido durante el año en curso. Es a veces más sencillo mantener esa postura cuando se logran mayorías holgadas. Pero es mucho más complicado cuando hemos llegado a votaciones trascendentes, proyectos trascendentes para el país, donde esas votaciones se han definido por 6, 7 o 10 votos. En ese momento, en los momentos donde hace falta aportar el espíritu de serenidad, de amplitud y de búsqueda consenso, es donde se ha destacado Eduardo Fechner y es por eso que en nombre del bloque Unión Peronista y en el grupo parlamentario que integro, en donde voy a compartir la palabra con el diputado Luquiño, le expreso y le expreso en nombre de mis compañeros el apoyo absoluto a su gestión, cuente con nosotros y seguramente vamos a darle a la Argentina el trabajo que se merece de parte de nosotros los representantes del pueblo de Argentina. Gracias. Queremos adherir a la propuesta del bloque del Frente por la Victoria para que esta cámara sea presidida por el compañero doctor Fechner. El doctor Fechner es un gran compañero, es un amigo de muchos años. Frente a la característica crispada que tiene la política argentina actual, siempre aportó serenidad, siempre aportó amplitud de criterios e inteligencia en sus criterios. No sabemos de dónde saca tanta serenidad, pero ayuda muchísimo y eso es algo muy valorable en la política actual. Queremos adherir con fervor a la propuesta del Frente por la Victoria en la persona del doctor Fechner. Gracias. Nos adherimos a la propuesta del bloque del Frente por la Victoria, proclamándolo al diputado Fechner como presidente de esta cámara. Muchas gracias. La capacidad de negociación, la capacidad de comprensión que tiene para cada uno de los temas que tuvimos que tratar dentro de esta cámara para llevar adelante la administración de esta cámara. Vivimos un año donde este congreso ha sido protagonista de debates muy intensos, muy fuertes y fue un año realmente difícil para poder ordenar y llevar adelante los debates que aquí se dieron y bueno, de hecho el diputado Fechner lo hizo y estuvo a la altura de las circunstancias, por eso que no queda más que apoyar y augurarle éxitos en el próximo año en la gestión como presidente. Nada más, gracias.